hola os voy a enseñar la ruta alternativa por si lloviera en cercedilla vamos a ir de villanueva del partillo villanueva de la cañada iniciamos en el centro del pueblo vamos a continuar para salir de él y por lo que he visto la ruta está toda sobre pistas la línea amarilla nos va indicando por dónde vamos veis que son pistas bastante hermosas aquí hay que pasar unos caminos parece que es muy muy grave seguimos por pistas pasamos una zona agrícola ganadera por pistas hermosas muy propias para la práctica de la marcha nórdica atravesamos una urbanización en un momento determinado ya lo veréis en un mapa general y aquí cambiamos de dirección y vamos hacia el sur el sureste y ahora vamos a ir hacia el suroeste bajamos más hacia el sur cruzamos por un túnel bajo la 500 503 me parece que luego lo pongo correctamente pasamos bajo un túnel bajo la fotografía del túnel para que veáis por dónde pasamos y continuamos nuestra marcha hacia el destino la ruta a vista de la ruta a vista de drone la ruta a vista de drone veis que va haciendo pista todo que no hay caminos de estos raros pedregales y cosas por el estilo esperemos que los ciclistas no o sea no se destroza el camino por la lluvia así en la erosión subimos ahora hacia el oeste noroeste suavemente y continuamos ya estamos entrando en villanueva de la cañada vamos hacia el centro del pueblo y aquí terminamos en la plaza de españa y aquí terminamos en la plaza de la cañada